¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas felicidades, mi reina Rosa Mireia Santoyo Márquez! ¡Muchas felicidades! Pues si recibe tenito saludos de toda la gente que te quiere, de todos tus amigos, de todos tus familias, en especial de parte de tus hijos, de parte de Marta, Carlitos, Mayra, Edwin, con mucho amor, de parte de Elvis, de parte de los nietos, de Henry, William, Almendrita, Valentina, Nicolás, Cristian Piero, Ronaldo, Camila y tu bisnieta Flavia. Así que, buenos aplausos para la cumpleañera y que viva la dulce a todos. Dice, qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Óyeme, Rosita, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. ¿Por qué? Porque sabemos que el día rosa en que tú naciste, nacieron todas las señores. Y en la isla del bautizo, cantaron los cerros y señores. Rosita Mireia, pues ya le viene amaneciendo, Rosita. Y a la luz, el día de Dios, el día de Dios. Hoy por ser, Rosita, no sé, quince, deciocho, veinte, veinte años, sí, venga, no sé, que viva la cumpleañera, que viva el canto, que viva, que viva, que viva. Ay, qué linda, que invita, Rosita, feliz cumpleaños, pues muchachos, hacemos fuerte, fuerte, hacemos trece horas para el cumpleaños. Y que, y que, y que, ahí van a ir a los aplausos para Rosita Mireia Santullo Márquez. Aquí, pues, la gente de Chimbote, la gente de Santa Rosita, Santa Perla, los chimbotados de corazón, muchas felicidades, pues, y que viva la viva el canto, que viva, que viva, y que viva, y que viva, y que invita. Que viva, y que viva, y viva el canto, Rosita Mireia, feliz día, pues, y también queremos enviar un saludo muy especial para la mejor tienda, la mejor tienda donde encontrarán los mejores productos, a mejores precios, a lo mejor la mejor atención, en tienda, pues, Soficami. ¡Ay, ay, ay! La tienda, pues, Soficami. Así que ya lo saben, muchachos. Pueden ir ahí a atender la mejor atención, los mejores productos, los productos de primera necesidad y básica necesidad. Los encuentras ahí en tienda Soficami. Ya lo saben, está la gente de Chimbote. Muy bien, pues. Vamos a hacer algo muy bonito. No lo sé, Rosita Mireia. Nos comentan, pues, de que felizmente con el amor de los hijos. Vamos a hacerle, pues, muchachos, entonces, hijos. Ya sabemos de que los hijos no son celosos con la mesa y que los hijos y los nietos y las bisnietas. Vamos a hacer un corito muy bonito aquí a la cumpleañera. El corito es facilísimo. Vamos a cantar a Rosita. El corito dice... ¡Venga, le bariacheño! ¡Qué abusas, Rosita! ¡Qué ya llegó! ¡Oye, Rosita Mireia! ¡Qué llegó tu Rosita Mireia! ¡Venga, Rosita! ¡Venga, Rosita! ¡Venga, Rosita! ¡Venga, Lala, 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 Lala! ¡Venga, Lala, Lala, Lala! ¡Venga, Lala, 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 Lala! ¡Venga, Lala, 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 Lala! ¡Pero, híjole, qué bárbara, Rosita! ¡Ay, cómo te has puesto, Rosita! Y yo soy tu aventurero, pues, simplemente, no importa nada. Y cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Porque a nosotros los muchachones, a los varones fieles Así como lo que estaba viendo este video Porque el muchacho que estaba viendo este video y el mariachi Uy, Dios mío, somos los más fieles de todo chimbote Y a nosotros nos gustan ser mujeres bellas Así las mujeres encantadoras Así las mujeres de muchos hijos y muchos nietos Así las mujeres de nombre Rosita Así magrecitas, bella Así como Rosita, ay no, qué bárbara Y me gustan Y las alchas y la chaparrita, la placa, las gordas Y las chiquititas, enteras y viernes y bolsaditas Me encanta la chatas de cara bonita Me gustan las sueras que no sean celosas Me encantan las chatas poco ríos, balosas Que tengan mamás y muy buenas señoras Me gustan las gordas de caladoras Que tengan hermanos que no sean celosos Que tengan su novio, cara de baboso Me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero, enamorador Que se me fue el aire Rosita Y por eso lo vas a pasar genial el día de hoy Venga los aplausos Oye Rosita Aquí tu Rosito te canta Aventurero ¡Venga los aplausos! ¡Oh, María Cheño! ¡Véngale, muchachín! Y que viva, pues, la cumpleañina. Que beba, que beba, que beba, que invita. No sé, traerle un vasito. Ay, porque le he hecho un trago. Trae una ansiosa ahí de la tienda Soficami. Donde encontrarán los mejores productos, los mejores necesidades, los mejores precios, y la mejor atención. Ay, ay, ay. Vamos a ir a Soficami a que nos atienda Rosita. Por supuesto que sí. Muchachos, bueno, Rosita, vas a escuchar tú. Uy, hemos preparado una sorpresa muy bonita. El día, pues, ahí, te hemos preparado una sorpresa. Así que, Rosita, vas a escuchar el corito, que te hemos preparado con todos los hijos, con todos los nietos. Así que, muchachos, para que se acuerden, muchachos, como quien dice ahí, para refrescar la memoria, muchachos. Y yo, un, dos, tres, felicidades. Felicidades, ¿ok? A ver, un, dos, tres, felicidades. Y que venga, le vare al chino. A que te escuche las palmitas arriba, dice. A la fuente de tres, ahí dice. Un, dos, tres, felicidades. Felicidades, felicidades. En este día, Rosita, mirá ya. Felicidades, felicidades. Que tengas dicha, pues, hoy está la vida, Rosita. Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor, para abrazarte con amor y saludarte con tu amor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical que lleva el corinto de la familia, cantando la felicidad de fuerte, fuerte, dice. ¡Felicidades, felicidades! ¡Ay, ay, ay, Rosita, mirá ya. ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades, felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades, felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades, felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades, felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades, felicidades! vas a cantarle pues a una madrecita hermosa, hermosa, hermosa. Vas a cantar a una cumpleañera guapísima, guapísima, guapísima. ¿Y sabes qué, Rosita? Aquí me dijeron una característica tuya muy particular. Así que, Rosita Mireia, voy a verificar, voy a corroborar, voy a saber si es cierto lo que me dijeron de la cumpleañera. Rosita, yo voy a pedirte, Rosita. Rosita, mírame los ojos. Rosita, mírame los ojos, Rosita. Échate una miradita, Rosita. Échate una mirada, Rosita. A ver, Rosita, ay, sí, te estoy viendo, Rosita. Sigue mirándome, Rosita, a ver, a ver. Ay, sí, es cierto, Rosita, fíjate. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Véngale, Mariachello. Ay, qué lindo, Mariachi, pone permiso. Pone permiso de los hijos. Pone permiso de los nietos. Vamos a cortejar a la cumpleañera. Rosita, esto es para ti. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, que ni siquiera van a espadear. Y le cambiamos el nombre a la canción. Le cambiamos el nombre y le ponemos, sí, como que dice. Ay, Rosita, buena moza, Rosita. Ay, qué bárbara, qué bella que te pusiste hoy. Besar tus labios quisiera. Ay, besar tus labios quisiera. Ay, Rosita, buena moza. Y decirte, niña hermosa. ¿Sabes qué? Esto es verdad, Rosita. Y todos lo sabemos. Rosita, que eres linda, 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 como el escándor de una rosa. Como el escándor de una rosa. Ay, déjalo, se aplauso para Rosita. Dios mío, Rosita, qué bárbara. Rosita, mire ella. Ay, cómo te has puesto, Rosita. Dice que Rosita, Rosita parece chamán. No, ay, qué pasó, Mariachi. Ven, ven, los aplausos, Rosita, mire ella. Feliz día, mi reina, pues. Y en esta linda, en esta linda serenata virtual, pues, permítenos entregarte nuestras mejores canciones y pasarla muy bien. Y sobre todo tú, que es el día de tu cumpleaños en la fiesta. Es de todos el cumpleaños. Es tuyo. Así que, muchachos, nos vamos a divertir. Lo vamos a pasar muy bien. Así que, alegría de nosotros, alegría de la cumpleaños, que es lo que estamos buscando en esta serenata. Así que, muchachos, vamos a ver algo muy bonito, ¿ok? Vamos a ver algo muy bonito. Yo quisiera saber si es que de casualidad por ahí, de casualidad, no lo sé. ¿Hay acceso a un vasito? Un vasito, no lo sé. Un vasito con agua. Un vasito con vino. Un vasito, si sea, con agüita. Vino, piso que te quieras. Jame que también el limón gaseoso. Cerveza, porque, Rosa. Esa es la carta de bebidas que tenemos. Tenemos agüita, vino, piso que te quieras, jame que también el limón gaseoso y cerveza. Y si no me entendió, te lo repito. Tenemos agüita, vino, piso que te quieras, jame que también el limón gaseoso y cerveza. Porque vamos a echarle un trago, por supuesto que sí. Vamos a echarle un trago. Vamos a echarle un trago. Dos tragos. Tres tragos. Vamos a echarle, pues. Un saludo contigo. Así que, dale un vaso a la cumpleañera. Rosa Mireia, vamos a brindar. Claro, de su vida cualquiera. Salí de tu cumple. Salí de tu cumpleaños. Estudia. Y verás. Vamos a cantártelo con mucho cariño. Con mucho amor. Rosa Mireia Santoyo Márquez. Y la gente de la tienda, Bodega Sopi Cami. Dice. ¿Para qué me haces llorar? Rosa Mireia, ¿qué no ves? ¿Cómo te queremos? Mucho, mucho. ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Si yo nunca, nunca había llorado. Y menos de dolor. Si nunca, nunca había llorado. Y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí. Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachear. Ale no saber de ti, pues. Rosa, que sepan todos, que lo sepan todos. No importa lo que opinen. Que sepan todos, que estamos felices. Rosa, de tenerte con nosotros. Y pese a todo, pese a todas las circunstancias, las situaciones. Te tenemos al lado, Rosa Mireia. Vengan los aplausos. ¡Feliz día, Rosita! Allá en Chimbote. Santa Chimbote. Chimbote y que viva la compañía. ¡Que viva! ¡Que bien que beba! ¡Que beba! ¡Claro! Que beba, pero ¿qué? ¿Se vas a beber? Pues bien bebido. Así sea una agüita. Así sea una chicha morada. No lo sé. Pues si está su cervecita. Uy, mejor. Y dígame, pues. ¿Qué es lo que se preparó para el almuerzo? Dicen que tenemos ahí la parrilla de sus cuyes. Parrilla de sus cuyes. ¿Qué vamos a comer? Rosita, dime. ¿A dónde voy para echar para el almuerzo? ¿Dónde estamos? Estamos cerca. Somos vecinos. Somos paisanos. Yo también soy chimbotano. Así que usted me avisa. Mariachi, estamos acá. A ver este mariachi. Ahí le echamos ahí para... Dicen que para probar los mejores platos. El mejor, pues. El mejor. La mejor sazón. Ahí está. Su cuicito. Uy, Dios mío. Así como Rosita solamente sabe hacerlo. Ay, ay, ay. Muy bien. Rosita, feliz cumpleaños. Y bueno. Este es un momento muy especial. Este es un momento muy especial. Venga, los aplausos primero. Ok, 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 ok. Este es un momento muy especial. Ok, porque Rosa, mira. Ella, bueno, tú sabes, Rosita, ¿cierto? Nosotros los hijos. Tus hijos. Pues tenemos nuestro corazoncito. Y verás. A veces hacemos renegar a mamá. Pero sabes tú en el fondo que tus hijos te adoran con todo el corazón. Te aman con todas sus fuerzas. Y esta canción te la dedicamos justamente tus hijos, tus nietos, tu bisnieta también. Vamos a dedicarte a la lindísima canción que más que una canción, pues es una oración de amor. Parece ser maravilloso de que con amor es capaz de crear vida. Un ángel que Dios nos envía, un ángel en vida, que Dios nos envía, que nos cuide, nos proteja. Un ángel al cual nosotros los hijos llamamos mamá. Así que, para ti, Rosa Mireia, por ser la mejor madre, Rosita, para ti, por ser el amor más puro. Por ser el amor más verdadero. Por ser el amor más sincero. Por ser amor de madre, amor de mamá. ¡Feliz día, Rosa! Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecitas, haciéndome compañía. La fiera dentro de mi rancho, sencillita como ese ya, y sus ojitos se apagan, como el fulgur de una estrella. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, y que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera. Venga, los aplausos. Por ser el amor más puro, por ser amor de madre, amor de mamá. Rosa Mireia, y dichosos los hijos que aún tenemos a nuestra madre, viva. Dichosos aquellos. Rosa. Le canto a la mujer que quiero tanto, a la que me da su amor sin condición. A mi madre querida, yo le canto, esta canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, es el día de tu santo. Las estrellas del cielo, brillarán en tu honor. El canto de las aves y el murmullo del viento, se unirán a mi voz. Pues, para decirte, madre, que tu amor es tan grande, como el amor de Dios. Y venga, los aplausos, venga, los aplausos. Rosita Mireia, también queremos, pues, hacer un pequeño paréntesis dentro de tu serenata, pues, para dedicarle también una canción con mucho amor, con mucho cariño, con el corazón y la mano, con un nudo en la garganta. Para tu eterno amor, para Félix Tejeda en el cielo. ¡Venga, los aplausos, muchachos! ¡Venga, los aplausos! Para tu amor eterno, tu eterno amor en el cielo, que desde arriba te cuida, te bendice a ti y a toda la familia. Así como Félix, cuidado de ustedes, aquí en la tierra. Tengan por seguro que lo siga haciendo, arriba en el cielo, al lado de Dios. Muy pronto nos encontraremos nuevamente, Félix. Muy pronto nos volveremos a ver. Si en el día de tu esposa, permítenos dedicarte a esa canción. Félix. Tú eres la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu adiós. Me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues si siempre estoy pensando en el ayer. Yo prefiero estar dormido que despierto, de tanto y tanto y tanto, que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y ya estar mirándonos, amor eterno e inolvidable, pero tarde o temprano yo, yo voy a estar contigo para seguir amándonos. Venga los aplazos, venga los aplazos. Venga que se escuche los aplazos arriba, para el verdadero amor y único amor, pues ahí nuestro amigo Félix Cejada. Venga los aplazos, venga claro que sí. Y muchachos, sin más nada que decirles, muchísimas gracias, que la pasen bien. Tráganle la tortita a la cumpleañera, tráganle la torta y cantamos todo, dice. Feliz cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Rosa Mireia, feliz cumpleaños, mi reina. Tráganle la tortita delante de ella, si es que hay tortas, si es que aún no se la comen, o si es que ya salió del horno. Tráganle la tortita, muchachos. Y vamos a cantarle todos juntos el cumpleaños que dice, ok. Feliz día, Rosita. Venga, venga los aplazos. Rosita, y que Dios, que Dios te sea regalando mucho, señor, más de bien, Rosita, para que se sigan cumpliendo. Rosa, tus más enalados, profundos y sinceros deseos, Rosita. Éxitos para ti, mi reina, en todos los aspectos de tu vida. Y que Dios, pues, llene ese corazón tuyo de paz, armonía, amor. Muchachos, vamos a prender la velita. Rosita va a pedirle su deseo. Y al culminar el deseo, Rosita, vas a apagar la velita. Si ustedes requieren, pueden poner pausa al video. Mientras pide su deseo, apaga la velita y le echan unas palabritas, ok. Depende de ustedes, así que ponemos pausa. Y retornamos por aquí, pues. Entonces, muchas gracias, muchachos. Que Dios me lo bendiga. Gracias a todos, es Cristian Moreno. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sin chai, nos vemos, muchachos. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando. A todos dirés que sí, pero no me digas cuánto así me dijiste a mí. Por eso vivo penando. A todos dirés que sí, pero no me digas. Cuando me trazo a mi negra, que ya quiero ver a ti Con su reboso de seda, que le traje de Tepi Cuando me trazo a mi negra, que ya quiero ver a ti Con su reboso de seda, que le traje de Tepi Con su reboso de seda, que le traje de Tepi